Hace aproximadamente un año, me encontré terminando un trabajo antes de lo que esperaba. Debido a esto, quedé tirado en una ciudad desconocida sin ningún lugar donde descansar en mitad de la noche. Por suerte, pude encontrar un motel abierto las 24 horas, estaba un poco destartalado y me daba miedo lo limpias que parecían estar las habitaciones, pero era mejor que pasar la noche en la calle. Entré en la pequeña oficina vacía para registrarme, imagino que el recepcionista dormía y no esperaba que apareciera nadie en mitad de la noche. Tardó unos minutos en llegar, por lo que me puse a osmear entre las revistas del mostrador, todas cosas viejas a punto de ser tiradas. Aún no estaba cansado y me disgustaba la mayoría de los programas de televisión, así que dedicaba mis ratos libres a leer. Habiendo terminado mi pequeña reserva de libros de bolsillo, esa noche necesitaba algo de material de lectura. En aquel montón de revistas descoloridas había un cuaderno delgado, el típico que se usa para trabajos escolares. Me interesó empezar a ojearlo justo cuando el empleado se acercó a saludarme. Después de reservar una habitación, pregunté por aquella libreta. Un huésped se lo había dejado unos días antes de mi llegada. El recepcionista no sabía quién había ocupado la habitación, pero sí que había dejado el diario. Al parecer, la puerta quedó abierta de par en par, con la cama apoyada hasta la pared del fondo. Decidieron guardarlo, pensando que tal vez la persona salió y volvería más tarde por él. Sin embargo, no apareció nadie, así que el empleado iba a tirarlo. Le ahorré el viaje al contenedor y me llevé la pila de revistas con el diario hasta arriba. Cuando me instalé en mi habitación, volví a ojear el cuaderno. Era sencillo, de esos que se compran en cualquier sitio por un dólar o menos. Las primeras páginas estaban arrancadas, el resto de hojas tenían notas escritas a mano donde se detallaba una historia que, a la mayoría, le parecería ficción. No obstante, yo ya había visto cosas más extrañas en este mundo. No me apresuré a descartarla. En ese entonces, regalé el diario a un conocido que colecciona aquel tipo de cosas, y solo me acordé del texto porque había oído hablar de una persona que aparecía en sus páginas. Bueno, ya que tengo tiempo, es mejor que escriba esto primero. Eso sí, ha pasado un año desde que leí este relato, así que puede que no recuerde todo el contexto como tal y como fue escrito. Aunque los hechos son los mismos. Esto sucedió cuando aún estaba en la escuela. Es un acontecimiento que en mi pueblo no se ha olvidado. Nadie más que yo sabe la verdad de lo que pasó. Bueno, soy el único humano que sabe la verdad. Me encontraba en mi último año de escuela, listo para ser libre y entrar en la edad adulta. Contaba los días para escapar de esta ciudad e irme a la universidad, a lo que en ese momento pensaba sería mi verdadera y nueva vida. No era el único. Mis dos amigos también querían salir de aquel pueblo estancado y aburrido. Todos teníamos planes diferentes. Con todo, juramos que seguiríamos en contacto después de graduarnos. Para celebrarlo, planeamos irnos de acampada a uno de los últimos fines de semana largos de nuestra adolescencia. Lo organizamos todo con meses de antelación. Teníamos el dinero guardado y la bebida escondida para cuando llegara el momento. El primer bache en el camino fue cuando Josh empezó a salir con Rebecca un tiempo antes. Ella era ruidosa y del tipo que no podía dejar que ninguna conversación se calmara o tuviera pausas. Me resultaba molesta. Pero me gustaba que Josh fuera feliz con ella. No me parecía una mala persona ni la odiaba. Simplemente no podía pasar mucho tiempo con su personalidad. Nunca se lo dije, aunque creo que Josh lo sabía. De alguna manera, ella se enteró de nuestro viaje y se invitó a sí misma. Fue un contratiempo. Pero no iba a dejar que arruinara nuestros planes. Tendría que encontrar la manera de caerle bien y poder convivir. Entonces, nuestro adorable Tristin se torció el brazo. Era un gigante bobo y debía de tener huesos de acero para no haberse roto ninguno antes. Pero su madre era muy protectora y casi no lo dejaba ir al bosque con el brazo así. Ojalá le hubiera hecho caso. Éramos jóvenes y nos creíamos inmortales. Por fin llegó el día y yo estaba revisando las maletas para ponernos en marcha cuando sonó el teléfono. Mis padres contestaron y en los minutos siguientes se pusieron frenéticos. Teníamos una tía enferma que vivía fuera del estado. Había estado en tratamiento y supongo que no estaba resultando. Mis padres necesitaban ir a verla y yo me había ofrecido a acompañarlos. Me dijeron que mi tía querría que me fuera de viaje después de haberlo deseado tanto. No creían que tuviera que ir con ellos. El problema era qué hacer con mi hermano pequeño. Tenía 13 años y a diferencia de Tristin, no contaba con huesos de acero, cosa muy mala para él ya que era propenso a los accidentes y tenía la peor suerte del planeta. Aunque podría haber estado solo una o dos noches, no merecía la pena arriesgarse. Si se hacía daño, alguien tenía que estar ahí para llevarlo al hospital. Todo pasó tan rápido que ninguna de las personas que normalmente podían vigilarle estaba disponible. Lo único que quedaba por hacer era llevarlo conmigo. Lo sé, traer a tu hermano pequeño realmente es patético. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Además, solo significaba que no podría emborracharme como había planeado. Esto fue en los días de los teléfonos celulares plegables, así que mi padre me dio el suyo para que, en caso de que mi hermano se rompiera un tobillo o lo mutilara un oso, yo pudiera pedir ayuda. Me lo metí en el bolsillo de la chaqueta y me olvidé de él. Como mis padres se llevaron el coche, tuvimos que ir caminando hasta el campamento. No estaba tan lejos, una hora como mucho. No obstante, era una hora si estabas en el instituto y a paso medianamente rápido. Mi hermano me hizo ir más despacio y llegamos cuando el sol había empezado a ponerse. Tristin se reunió conmigo al comienzo del sendero. Me echó la bronca por haber traído a Jesse, aunque creo que prefería a mi hermano antes que a Rebeca. Como yo llegaba tarde, ellos ya habían montado sus tiendas. Jesse y yo nos peleamos en la penumbra para montar la nuestra. Cuando me acerqué a saludar, encontré a Josh bastante tranquilo. Rebeca estaba sentada en un tronco junto al fuego que él había encendido. Se veía un poco pálida y nunca creí que dejara de hablar, así que me preocupé. —Viejo, mira estos volantes raros que encontramos —dijo Josh antes de que pudiera preguntar por su novia. Me entregó unas hojas de papel. Ya había notado unas cuantas así, pegadas en los árboles, mientras Tristin y yo caminábamos por el bosque. No obstante, no me detuve a leerlas. Al parecer, mi amigo había encontrado un montón más, pero las terminó usando para encender el fuego. —¿Perdido en el bosque? Llama a este número. ¿Necesitas ayuda? Llama. —¿Ves cosas raras? Lo has adivinado. Llama a este número. Cada papel tenía el mismo número de teléfono escrito en la parte inferior. Josh tomó los folletos y los tiró al fuego antes de que pudiera memorizarlo. Por aquel entonces, no todo el mundo tenía celular. Incluso ya había olvidado que traía el teléfono de mi padre en el bolsillo. Si no, creo que nos hubiéramos divertido intentando llamar. Pero ni mi hermano sabía del celular, así que nos limitamos a quemar los papeles. —Oye, Jesse, ¿qué tal si vas a buscar un poco más de leña para nosotros? Sugirió Tristin al ver que mi hermano ya se estaba aburriendo. Aquel niño se fue con una linterna en la mano, contento de que una persona mayor confiara en él para hacer un trabajo importante. Estresé por ver a Jesse adentrándose en el bosque, pero fue lo suficientemente inteligente como para no perderse de nuestra vista. Mientras Jesse iba y venía entre el linde del bosque tirando ramitas, los tres hablábamos del colegio. Pero Rebeca se quedó mirando el fuego. Asentía ratos. Con todo, no contribuía a la conversación. No era propio de ella. —¿Te sientes bien, Rebeca? —pregunté finalmente. —Bueno —dijo sin mirarme. —No tiene fiebre. Solo está cansada, supongo —comentó Josh. Y envolvió un brazo alrededor de ella. —Sí, solo estoy cansada. Agregó ella con un movimiento de cabeza. Todavía parecía fuera de sí. —Tal vez deberíamos volver y que la revisen. Sugerí y empecé a levantarme. Ya estaba oscuro, pero podía encontrar la salida del bosque si seguía el camino con una linterna. No era mi intención que pensaran que quería que se fuera, mas estaba preocupado por ella. —No —dijo levantando la cabeza y dirigiéndome una mirada tan oscura que me dejó helado. Definitivamente algo no iba bien con ella. Debió darse cuenta de lo rara que estaba actuando, así que forzó una sonrisa. —Solo estoy cansada —repitió otra vez, sonando un poco más natural y parecida a sí misma. A Tristin no le gustó la atención y para romper el ambiente sacó los malvaviscos. Jesse apareció mágicamente cuando salieron las golosinas. Pronto nos olvidamos del extraño comportamiento de Rebeca. Las horas siguientes fueron muy divertidas. Hicimos sándwiches con los malvaviscos, galletas y chocolate. Asamos malvaviscos y nos retamos a comerlos cuando aún estaban ardiendo. Nuestro plan era beber. No obstante, solo teníamos una cerveza cada uno. Jesse probó un sorbo y se atragantó con el sabor. Esperaba que esa experiencia lo apartara del alcohol hasta que fuera lo bastante mayor. A pesar de nuestros pequeños contratiempos, la pasamos bien. Horas charlando y compartiendo historias tontas, hablando de planes futuros. Cuando Rebeca decidió irse a dormir, pensé que lo mejor sería acostarnos pronto también. Metí a Jesse en la tienda y me quedé fuera para ayudar a Josh a cortar leña. Tristin seguía con el brazo dolorido, así que se fue a su pequeña tienda individual junto a la mía, dejándonos a nosotros el trabajo. Sabíamos que si no lo hacíamos esa noche, estaríamos demasiado cansados y perezosos por la mañana. Josh trajo una pequeña hacha de mano para hacerlo más fácil. No nos tomó mucho tiempo hacer una pila de tamaño decente. Jesse hizo un buen trabajo de encontrar ramas pequeñas, pero necesitábamos pedazos más grandes para mantener el fuego encendido. No recuerdo cuál fue mi última palabra con Josh. La mayoría de las noches me quedo despierto, tratando de pensar qué fue lo que le dije cuando entró en su tienda. O si le dije algo en absoluto. Fueron las últimas horas con mis amigos. Al menos la pasamos muy bien. Dentro de la tienda, quedamos un poco apretados con Jesse. De alguna manera fui capaz de dormir durante una hora, aunque debido al pequeño espacio, el pequeño me despertó cuando se sentó. Se arrastró sobre mí tratando de encontrar la linterna. Me molestó un poco que me despertara, para ser sinceros. ¿Qué estás haciendo? Susurré, en caso de que los demás estuvieran durmiendo. Necesito orinar, contestó Jesse, devuelta en un susurro también. Suspiré. Yo no necesitaba ir. Con todo, no podía dejar que Jesse saliera por su cuenta y fuera devorado por algún animal salvaje. Por alguna razón, la imagen mental de un búho del tamaño de un monstruo bajando en picada y llevándose a mi hermano me hizo soltar un bufido de risa. Conociendo su suerte, eso le pasaría a Jesse. Iré contigo, dije, y me levanté con él tomando mi chaqueta. Salí de la tienda y me tiré un poco, viendo que Jesse empezara a caminar. Nuestro fuego aún ardía débilmente. Mi hermanito encendió la linterna y barrió, con el haz de luz, el bosque para probarla. Vi un destello blanco y pensé que era otro de esos extraños carteles pegados a un árbol. Me quedé mirando la forma blanca, intentando distinguirla bien. Me distrajo un poco cuando oí abrirse la tienda de Josh. Con los ojos fijos en aquella forma blanca en la oscuridad, la vi moverse. Estaba seguro de que solo era papel ondeando al viento. Pero entonces, una segunda forma blanca vino detrás de un árbol diferente. Luego, otra. A mi lado, Jesse gritó. Por reflejo, lo abracé con un brazo y dirigí la cabeza hacia la tienda de Josh para ver que había asustado tanto a mi hermano. Rebeca estaba descalza, mirándonos. —Solo cansada —dijo, con una voz tensa que no pertenecía a ella. Su frente estaba cubierta de tanta sangre que goteaba en la tierra a sus pies. Aún conservaba su rostro, pero su cuerpo parecía demasiado flaco y pálido. Unos dedos largos y retorcidos se extendieron hacia nosotros y ella se nos acercó dando un paso. —No. Solo. Cansada. Todo sucedió a la vez. Tristín salió disparado de su tienda para ver a qué venía aquel grito. Se quedó mirando atónito a Rebeca y no pudo hacer nada cuando un borrón blanco salió del oscuro bosque y se le echó encima. Me lancé hacia adelante para tomar el hacha que había junto a la hoguera. Sin embargo, al hacerlo, solté a Jesse. El tonto de mi hermano pequeño echó a correr. Corrió gritando hacia el bosque, todavía con la linterna en la mano. Tuve que tomar una terrible decisión. Una de la que todavía me arrepiento. La criatura estaba encima de Tristín, mi querido amigo, que gritaba luchando por quitársela de encima. Era mortalmente delgada y pálida. Su boca estaba llena de innumerables dientes chasqueantes, intentando darle un mordisco en la cara. Rebeca aún no se había movido. Vi más caras de aquellas criaturas pálidas saliendo lentamente de detrás de los árboles. Hacha en mano. Agarré al monstruo que atacaba a mi amigo y se lo quité de encima. Le clavé el hacha en el cuello haciéndolo chillar horriblemente. Tristín me miró sorprendido y agradecido, pero… ¿lo dejé? Creo que no maté a la cosa que le había atacado. Simplemente me di la vuelta y corrí. Todavía podía oír y ver a Jesse, así que no pude quedarme a ayudar a Tristín. No sé qué le pasó después de que lo dejé atrás. Ni siquiera fui lo suficientemente consciente como para darme cuenta de que seguía sujetando el hacha dejándolo indefenso contra las demás criaturas. Solo podía esperar que se levantara y corriera por su vida. Alcanzé a mi hermano que seguía gritando y llorando. Le tomé de la mano y corrimos juntos atravesando más y más papeles pegados a los árboles. Cada uno era de un blanco pálido que nos hacía pensar que aquellas criaturas seguían viniendo por nosotros. Vimos algunas figuras que en ese momento se dirigían hacia nuestro campamento. Corrimos presas del pánico. Cuando por fin conseguí que frenáramos, me di cuenta horrorizado de que no sabía dónde estábamos. Nos habíamos perdido en tan poco tiempo. Jesse estaba sollozando. Por el esfuerzo físico, no podía tomar aire para llorar lo suficientemente fuerte. Mi cabeza daba vueltas buscando más criaturas. Con Jesse tomados de la mano, nos hice caminar tratando de encontrar el rastro. Por pura suerte, no solo no nos topamos con más criaturas, sino que terminamos en un claro. La luna llena nos daba suficiente luz para ver, por lo que hice que mi hermano apagara la linterna para ahorrar baterías y no dejar que las criaturas nos vieran a la lejanía. Lo dejé llorar tan silenciosamente como pudo. No podía culparlo. Por el rabillo del ojo, vi blanco y levanté el hacha por reflejo. En un árbol, junto a nosotros, había un truco de papel que no había estado ahí antes. Un papel que confundí con un monstruo. Mientras lo miraba fijamente, apareció la escritura. ¿Perdidos en el bosque? ¿Te persiguen los monstruos? ¿Tu hermano pequeño está contigo? ¿Te llamas Cal? Si eres tú, llama a Jake. No, en serio, llámame. Debajo de las palabras, estaba el mismo número de teléfono de antes. Era demasiado extraño. Ser perseguido por un monstruo daba miedo. Aún así, esto era simplemente... demasiado fuera de lo común. Llevaba puesta mi chaqueta y tenía el teléfono en el bolsillo. No creía que tuviera nada que perder llamando al número. Nuestra situación no podía empeorar mucho, ¿verdad? Por supuesto, primero intenté marcar al 911, pero solo se oía estática. Con dedos temblorosos, marqué el número. El timbre de un teléfono a nuestro lado nos hizo saltar de un susto. Oigan chicos, ¿necesitan ayuda? Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etcétera, los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal. Los esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.